La asociación surge hace 16 años atrás y surgió a través de que nos juntamos un grupo de vecinos en ese momento éramos dos o tres familias que nos juntamos a conversar de la situación con la que estábamos pasando y que no teníamos forma de salir, no había fuentes de trabajo no había, estamos pasando una muy mala situación entonces decidimos juntarnos y ver qué hacíamos juntos y le pusimos en ese momento, que después se sumaron otras familias le pusimos agrupación de productores y artesanos rurales entonces nosotros, algunos producían hortalizas otros criábamos animales como nosotros, chanchos, chivos, correros y también hacíamos el embutido y todo lo que era chacinado el derivado de lo que hacíamos, de lo que criábamos nosotros o los terceros también y también estaban los que hacían artesanías en madera, en tejidos, en todas esas cosas bueno, fuimos creciendo como asociación a medida que fue pasando el tiempo fuimos creciendo, se fueron uniendo a nosotros otras familias y después, hace como ocho años atrás conseguimos a través de la Fundación Vida Joven por Jupi Panero que nos acercó el banquito popular de la PNAPE, los microcréditos entonces desde ahí empezamos nueve mujeres con el microcréditos la verdad es que muchos estaban con los medios con miedo que no se sabía cómo era, cómo se manejaba miedo a no poder no devolver entonces no quisieron entrar, pero nueve mujeres entramos y bueno, tuvimos un crédito, seis meses que son el tiempo para la devolución solo las nueve y cuando se hizo el recrédito se le hizo a veinticinco mujeres más o sea que ya no éramos nueve, ya éramos veinticinco cuando se volvió a hacer el recrédito éramos sesenta y después llegamos a hacer setenta y dos setenta y dos emprendimientos muy diversos de todo tipo de producción entonces ya nos conformamos en el 2012 como organización legal con personas jurídicas y decidimos cambiarle el nombre porque nuestra organización solo decía productores y artesanos rurales y no todos eran productores y no todos eran artesanos entonces si bien éramos todos de una zona rural para poder cubrir a todos los emprendedores que estaban dentro de la organización le pusimos ARU que significa asociación rural después de ella hace más de dos años que nosotros no recibimos de crédito que la fundación no entregó más créditos a las organizaciones entonces no estamos trabajando con el banquito popular pero seguimos algunos emprendedores remando el emprendimiento hemos recibido un crédito de la banca rural de la agricultura familiar de cien mil pesos el año pasado con el que se ayudó a 15 familias y hicimos una compra colectiva le dieron el cheque a cada una de las personas pero ninguno fue y cobró el cheque por sus propios medios y se compró su material solo sino que hicimos un listado de materiales lo entregamos en un corralón en donde teníamos presupuesto a cuatro corralones y en el corralón más económico se entregaron todos los cheques y hicimos toda la compra juntos ahí entonces nos salimos baratos todos así que bueno, eso es lo que hemos venido haciendo durante estos años lo que venimos tratando de llamarla de venir, de juntarnos, de hacer cosas juntos de participar en otras organizaciones también hemos participado desde el 2008 en el foro de la agricultura familiar y somos parte de una organización que se llama FAM que está compuesta por un representante de cada organización de toda la provincia entonces esa organización se conformó con la intención de usarla como una herramienta para poder bajar financiamientos de la nación y esta organización era la que descentralizaba a todas las organizaciones todavía está en pie la organización se está trabajando con la organización FAM que significan productoras y productores de la agricultura familiar mendocina bueno, estamos con un proyecto de colonización muy importante con la FAM también esto sucede hace cuatro años que la conocimos a Blay y ella nos propuso participar en las ferias y en los lugares que ella concurría para llevar todo lo que es de acroche ropa, peluche y eso lo hace mi mamá y yo hago todo lo que es empolar peluche, o colgante, o colgante también a veces hacemos si es más o menos fácil hacemos todo lo que es empolar a mi mamá más pesito se lo compra lo que es mi hermana porque como ella se hace diálisis no puede andar ni en micro si tiene que ir al centro la tienen que llevar porque no puede caminar entonces sí o sí en todo lo que es acroche la manda mi hermana que la compre y lo que es cola la compro yo en el centro también me separé y bueno necesitaba así o sí seguir trabajando y bueno por las condiciones del divorcio le exigí que me compre dos máquinas me compré dos máquinas familiares en la postura recta y una tres hilos una ovelo de tres hilos y con esas hasta ahora sigo trabajando con ellas y trabajé con una persona que vendía ropa entonces me hacía pedidos grandes y yo trabajaba muy bien también y salí adelante en los primeros años de divorcio bueno después ya me por en que circunstancia me tuve que venir a vivir acá a Corralito y acá ya no tenía la misma calidad de trabajo porque iba a hacer toda clase de costura pegarle un ojal hacer un ojal, un botón todo y acá ya no era la misma siempre estaría trabajando otra cosa pero la costura la seguí manteniendo como un hobby no puedo tener las máquinas paradas porque es mi hobby y así trabajo haciendo ropa vengo pongo en casa saco afuera con perchas y saco y vendo afuera y si no me encarga a alguien es lo que hago este y lo que más ahora estoy trabajando es con el reciclador un pantalón tuyo y te hago uno para niños o una tela que no sabes que hacer y la arreglo con otra cosa que es mejor un reciclador y sale bastante sale bien lo que si hay muchísima competencia te digo en que en que en los versatos es mucho más barato que lo que la puedo tener ese es el de competencia mi servicio va desde la decoración del lugar la presentación hasta disfraces para niños disfraces para adultos la torta todo lo que es mesa dulce mesas temáticas souvenirs todo lo que es decoración centro de mesa y los objetos como las bolsitas de esa empresa surgió de ir probando y hasta donde podía llegar haciendo cosas para mi para mis hijos fui probando y viendo que me salían bien y de repente por una necesidad y otro ingreso en la casa empecé a ofrecerlo con gente conocida y de ahí empecé a vender los productos los emprendimientos que están funcionando no son muchos lamentablemente este por la falta de apoyo digamos que hay en este momento financiero hacia los proyectos entonces los proyectos que están hay de tejidos de manualidades como artesanías en muñequerías en artesanías en madera pintura en madera bordado en tela pintura en tela cría de animales todavía también tenemos chacinados en mudidos también tenemos y panaderías hay varios de panadería de repostería de raticería también hay muchos no tengo máquinas industriales ni para hacer bordados ni nada de eso entonces tengo la competencia la idea de que la ropa de niño trae muchas distintas muchas cosas las dos figuras y yo no lo puedo hacer entonces esa es mi competencia mis preguntas se ofrecen en redes sociales en redes sociales con vecinos conocidos que ya me han comprado y le pasan el comunicado a otra persona que conoce y saben que fue bueno el servicio lo más difícil es también venderlo en la promoción y todo eso que la gente vaya conociendo y todo eso y demás porque las ferias que se hacen no son todos los meses o cada vez una vez cada tres cuatro meses entonces hay veces que se juntan cosas o si no la misma uno cuando le va vendiendo a los vecinos o a la gente entonces ya van conociendo lo que uno hace entonces así también se vende la dificultad a veces son las grandes empresas que venden no es la misma calidad no es el mismo sabor no es el mismo detalle pero el precio a veces es mucho más conveniente entonces la gente refiere gastar un poco menos que tener otro tipo de servicio más detallado los valores nuestros son el poder trabajar en conjunto respetarnos el uno al otro enseñar también a otras personas que cuando uno se une para trabajar en conjunto poder más que enseñar demostrar digo que cuando uno se une para trabajar en conjunto es más fácil y se puede llegar a otros lugares y que se pueden lograr muchas cosas como nosotros lo hemos logrado gracias a Dios y poder recuperar adentro los jóvenes que se han ido perdiendo a veces hay jóvenes que bueno falta de trabajo falta de atención de los padres que se han tenido un día trabajando todo el día y los chicos quedan como un poco abandonados entonces por ahí se dedican a la alcohol a la droga tienen malas multas y bueno hemos recuperado gracias a Dios muchos de esos jóvenes volviendo a la cultura del trabajo en familia la agricultura familiar al trabajo en familia que significa que yo voy a hacer el chacinado y lo hago junto con mi hijo entonces tenemos tiempo de conversar tiempo de compartir salimos juntos a hacer la entrega de los productos estamos más tiempo juntos entonces para nosotros la recuperación del trabajo en familia de la agricultura familiar ha sido muy importante ha sido muy importante porque eso nos ha ayudado a recuperar nuestros productos de la agricultura familiar nuestra historia de la agricultura familiar de los productos y de la agricultura familiar de las maximalías y de los productos ivos los productos no 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 Gracias por ver el video